...arándiga, porque por lo que veo continúa la representación de la expulsión de los moriscos. Cinco siglos ya que se dio esta clase de historia que quiero que nos des. Nerea, adelante. Efectivamente, ahora mismo estamos en el año 1610 y se está produciendo un juicio que fue muy sonado en Arándiga porque se expulsaron a 125 familias. Así es, 478 personas, más de las que hay actualmente en el pueblo. Muchísimas personas, algo que supuso para el pueblo la despoblación absoluta, podríamos decir. Como muchas zonas de Aragón, sobre todo estas vegas del Jalón y del Aranda, que vivían básicamente repobladas por moriscos. Pues claro, sé que fue una situación caótica. Los pueblos quedaron prácticamente abandonados y tuvieron que repoblar con posterioridad. El segundo año que hacéis esta representación teatral para contar esta historia que fue tan importante en Arándiga y ahora mismo es la recreación del juicio, un juicio que se prolongó durante tres días para intentar que la familia de Juan Galindo y él mismo no fueran expulsados de Arándiga. Es un poco la peculiaridad, porque el edicto de expulsión de los moriscos fue absoluto en Toragón, pero aquí se dio la peculiaridad de que hubo una familia, justamente la de Juan Galindo, que consiguió librarse de la expulsión por un proceso público que se hizo en su defensa, que es lo que estamos viendo ahora en este momento. Y es que todos los vecinos de Arándiga salieron en su defensa por lo que había aportado al pueblo, por lo que había hecho por el pueblo y eso fue lo que le salvó. La banda que era notario real, sabía leer y escribir, cosa que no era normal en aquella época y que de alguna manera formó a muchos en la escritura, en la lectura y en la fe cristiana incluso. Vamos a escuchar parte de esta representación. Ahí estamos viendo como muchos de los vecinos gritaban para que estos moriscos salieran del pueblo, sin embargo otros pues estaban con incertidumbre viviendo si ellos también tendrían que ser expulsados. ¿Eso sí era su caso? Pues sí, claro. Esto ocurrió en el año 1610, entonces fue una cosa horrorosa, terrible. Lo único que quedó fue Galindo y de que ahí, bueno, pues siguieran viviendo todos los moriscos, el pueblo se quedó sin gente, no había gente para trabajar, lógicamente. La verdad fue en esa época un hecho muy triste, muy triste. Un hecho que hoy recrean, ya ven que bien lo ha hecho Carmen. Carmen es una de las vecinas actualmente de Arándiga, que han contado con ellas para que hagan de extra. Es la primera vez que actúan y lo hace de maravilla. Gracias, gracias. Bueno, hacemos lo que podemos. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos disfrutando de esta representación que no tiene desperdicio y que recrea esa parte de la historia de Arándiga. ¡Gracias! ¡Gracias!